Me dice, el hombre más feliz del mundo, y tú quiero que seas feliz. Entre lágrimas, Daniel Bisoño se despide de su hija en vivo. En medio de una montaña rusa de emociones, el reconocido conductor Daniel Bisoño regresó al programa Ventaneando para compartir la impactante odisea que vivió en las últimas semanas. Desde un repentino ingreso de emergencia al hospital hasta un conmovedor mensaje de despedida a su hija. Voy al baño y veo como un coágulo, más o menos así. El actor nunca se imaginó que se estaba desangrando, y es que sin presentar dolor alguno, era evidente que se había preocupado, así que decidió hablarle a la mamá de su hija para que le marcara su médico de confianza. A la hora de lavarme los dientes, vuelvo el estómago, y lo mismo que había visto en el water, lo vomité en la... En ese momento, cuando sobrevino ese vómito, Daniel sintió terror y temía lo peor. En cuanto ingresó a urgencias, fue acompañada de su hija y su exesposa, por lo cual pasó por su cabeza que en una de esas no volvería a salir. Y en lo primero que pensé, pues fue en mi Micaela. En ese momento, Bisoño se despidió con lágrimas en los ojos y un mensaje lleno de amor hacia su primogénita. Y que tú me hiciste la persona más... más feliz del mundo. Antes de ingresar al quirófano, Daniel compartió unas palabras emotivas con su pequeña Micaela, donde le pidió que en caso de que le pasara algo, siempre recordara lo mejor de él. Quiero que... tengas la oportunidad de... todos los ridículos que hizo tu papá. Reconoció que no ha sido fácil ser padre, pero hizo hincapié en la importancia de dar ejemplo y mantenerse presente en la vida de su hijo. Me ha costado mucho trabajo decirle cuál es el camino, si todavía no lo descubro yo. En un abrazo lleno de ternura y lágrimas, Daniel Bisoño selló su promesa de que, pase lo que pase, estará siempre junto a su amada hija. Yo dije, te amo con todo mi corazón, mi neta. La historia de Daniel Bisoño nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento con nuestros seres queridos en medio de las adversidades. Pero bueno, en otros temas te cuento que Bisoño luce devastado por salir positivo a VIH tras un examen de laboratorio. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.